Y buenas tardes, bienvenidos al canal de ShadyJones503, me acompaña nuevamente TheGamerDBG, ¿qué tal TheGamer? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, el día de ahora en Salseo en la Corte Real vamos a hablar de todos los problemas que hay alrededor del competitivo. Vamos a empezar ahora hablando con respecto al ban de CMC-Hug de la RPL. Bueno, explicar un poco, ¿qué pasó? Banearon a CMC-Hug y aparentemente de por vida, incluso al equipo que lo contenga. No sé si quieres ampliar un poco ahí TheGamer. Bueno, sí. Como tengo a entender, el equipo de CMC, no me acuerdo su nombre, quería cambiar la hora de su partido contra Giants o Team Kieson. No me acuerdo. Y les dijeron que no, porque había un partido en la hora que ellos, que el equipo de CMC quería cambiarlo. Y como juegan en el mismo clan, le dijeron que no. Y entonces, tengo a entender que luego Carlitos, como es un admin de la RPL, cambió el horario del partido. Unas horas o un día, no, unas horas después. Y entonces, puso Ruchedu, que él pensaba que era cambiar el día. Y puso, yo no Ruchedu, de cambiar el día. Pero cambió la hora y entonces CMC se enojó y se empezó a pelear con la organización. Y ahí fue el baneo. Bueno, la versión que nos diste fue la versión súper larga, pero al final, en resumen, él se peleó porque habían dejado a otro equipo cambiar la hora y él no pudo. O sea, sí. Y al final vino y lo puso en Twitter como un tuit público y eso molestó a la organización. Se empezó a dar uno tras otro de tweets y al final pues terminó siendo baneado. No sé qué opinas al final. Quizás nosotros no vamos a dar tanto el resumen. De hecho, creo que hasta Camano hizo un video contando todo lo que pasó. Pero en sí, ¿qué opinas del castigo? O sea, ¿qué te parece a ti el castigo? Se me hace que está en lo correcto la RPL. Ya que luego CMC, en vez de disculparse, siguió como poniendo tweets en contra de la RPL. Lo de que esté de por vida no estoy tan seguro si esté correcto. Yo digo que al menos dos temporadas o una creo que está bien. Ok. Bueno, yo estoy un poco en desacuerdo contigo cuando decías que era correcto. Yo creo que lo que debió haber pasado era un llamado de atención como para decirle rectificada. O sea, este tema, o sea, debió haber habido una comunicación siempre pública porque lo empezó público. Pero al final, bueno. Y después ya el castigo, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Realmente el castigo lo siento excesivo. O sea, siento que para una organización que se lucra, digamos, o que al final saca beneficio también de las competiciones con jugadores pro. Pero aunque hayan jugadores polémicos, pues tienen que dejarlo estar. Es como que en el fútbol sacaran a los jugadores polémicos y dijeran, no, este no puede jugar. Es que de por vida es muy complicado que, como dices, en un jugador de fútbol lo baníen de por vida. Eso es muy complicado. Y CMC estaba tan caliente que hasta estaba anunciando la creación de su liga con buena organización y todo eso. Sí, correcto. Bueno, aparte de eso, lo último que puedo decir es que también con respecto al castigo de venir y tener otros equipos, me parece también que ese es demasiado excesivo el hecho de que si un equipo lo contrata no pueda jugar la RPL. Vamos a cambiar ya de tema, ya nos toca el cambio de tema y vamos ahora a hablar un poco de Surgical. Hay un montón de cosas que hablar de Surgical en la semana. No sé por cuál querrás empezar tú. Bueno, yo quería iniciar porque no me acuerdo, pero vi un tuit de que hablaba de lo que hacía Surgical. Por ejemplo, en el clasificatorio para la CSGS, en Pepe en la final le ganó Surgical, pero como Pepe ya no podía continuar, o sea, tenía que estar ahí conectado por eso, tenía que ir, los admins le dieron la victoria a Surgical y Pepe ni se enteró hasta en unas horas después, más o menos ahí entendí eso. Ya, ¿estás hablando de lo de la gamer, Yu? ¿Estás hablando de otra competición? No, de la CSGS, en el clasificatorio. En el clasificatorio, bueno. La verdad es que Surgical últimamente lo rodea a la polémica, o sea, al final que alguna gente dice que lo favorecen, otra gente dice que pues al final él hace también ahí las reglas, digamos ahí como que al final las reglas lo favorecen. Yo creo que a nivel de competitivo él se ha ganado que lo respetemos, o sea, ha sido un buen jugador, ha hecho buenas cosas. Definitivamente algún tipo de favoritismo de alguna persona puede haber, pero no creo que de alguna organización. Me imagino yo que, por ejemplo, así como cuando en el fútbol, nuevamente aquí tenemos que recurrir mucho al fútbol porque se parece a un deporte, y aquí estamos hablando que esto lo tratamos como un esport. Entonces en el fútbol también pasa que un árbitro, ¿qué? Le gusta el Barcelona, le gusta el Real Madrid, pero no quiere decir que por eso realmente la organización de la FIFA o la organización en general tenga un gran complot. Sí, bueno, ahora quería hablar de lo que pasó en la GamerG de este año, que creo que es lo que ya sacó más a la polémica Surgical Goblin. Bueno, de la GamerG, ahí lo que tengo entendido que pasó fue que al final, como que por el daño de las torres o algo así fue que le dieron la victoria. Yo más o menos me acuerdo. Lo que pasa es que en las reglas venía que contaba el daño de solo una torre, y si había una falla de conexión, el admin podía decidir si le daba la victoria al que tenía su torre más baja o el que era muy probable que ganara, lo cual Flubby estaba a muy poco de ganar, pero los admins, y se fue la conexión para los 12, pero los admins decidieron dar rematch, algo que estaba, algo injusto para Flubby, porque ya tenía toda la partida ganada. Sí, bueno, prácticamente que ese tipo de decisiones son complicadas, porque es lo mismo, bueno, recurriendo nuevamente, voy a, qué sé yo, el fútbol americano o alguien, siempre que das una decisión, a alguien no le va a gustar la decisión, y menos si favorece al favorito, o sea, al final siempre que haces una decisión que favorece al favorito, todo el mundo va a decir, hey, por qué lo hicieron, ¿verdad? Yo creo que en ese caso puntual, sí creo que hicieron mal, o sea, creo que la decisión estuvo mal, los admins debieron haber dejado que Flubby ganara, no sé si con eso hubiera ganado la Gamergy, creo que sí, pero igualmente, al final creo que sí fue una mala decisión. Ahora, hablando un poco más de Surgical, ya pasándonos de tema, viste que le dieron una cuenta maxeada de Sandstorm, ¿qué opinas tú de eso, de ahora verlo también jugar en ladder, y ver que todo el mundo le esté haciendo, hasta cierto punto, un poco de bullying también por haber jugado en ladder? Sí, bueno, algo que me di cuenta, creo que no tiene nada que ver, pero los jugadores de Team Queso están pusheando cuentas de Sandstorm, como estoy dando cuenta. Ya, bueno, la verdad es que puede ser una alianza, o sea, al final Nova eSports es como un rival claro que ha tenido Team Queso, y pues Sandstorm casi que se ha enfocado, se había enfocado, porque ahora hace poco fue la final también ya en competitivo, pero se había enfocado mucho en ladder, y ahora ya también ya le están metiendo fuerte al competitivo. Yo realmente creo que Surgical, o sea, al final es un gran jugador, de hecho lo demostró, o sea, llegando al top 1 sin ningún problema, ahora claramente que tampoco se va a mantener ahí porque ni está acostumbrado a los Snipes, ni tampoco es como el, o sea, él no está acostumbrado, digamos, a ladder como tal. No, para nada. Pero también creo que a Dianne Piedra estaba pusheando en la cuenta de Sandstorm, porque publicó una foto que ya estaba en campeones definitivos, pero tapó el nombre y todo, y en el logotipo del clan se veía lo naranjita del logo de Sandstorm. Ok, bueno, hoy que hablas de Adrián vamos a hablar ahora de otro tema que son las llamadas, las llamadas que han pasado en la RPL, me parece que también pasó en otra competición, pero no recuerdo en este momento. Y tú, ¿qué opinas de las llamadas? Por ahí hubo bastante salseo porque Pompeyo incluso puso un tuit ahí donde dijo, bueno, señores, y ustedes que no saben cómo poner mute en las llamadas y cómo poner sus celulares, y hasta puso el tutorial de iOS y el de Android. ¿Qué opinas eso de las llamadas? Pues no sé, la verdad siento que está mal, ya que los jugadores no tienen nada de la culpa, y no estoy seguro, probablemente algunas llamadas y otras no para los jugadores. Unos probablemente, no sé, igual era su mamá y él no sabía que estaba jugando, pero algunas llamadas han sido conocidos del equipo rival. Sí, yo creo que, bueno, si se logra demostrar que fue el equipo rival, realmente pues descalificación, ¿verdad? Ahora, si no se logra demostrar quién hizo la llamada, yo creo que al final, o sea, sí es un juego sucio, pero tiene razón Pompeyo en ese sentido, que, o sea, si uno no quiere tener llamadas, pues desactivarlo todo. Yo al menos, por lo menos, cuando he tenido que jugar alguna cosa importante, casi que le quito el acceso a internet, Android tiene para ponerle permiso a cada aplicación, y le quito el acceso a todo. O sea, para que no me caiga nada, o sea, esté concentrado jugando. Sí. ¿Y qué opinas de...? Bueno, Adrián también puso un tuit de ahí como quien dice, bueno, este es el número del que nos llamaron, vamos a hacerle spam, vayan pelones, y toda la gente se fue a mandarle spam, a bloquear al número. ¿Qué opinas de eso? No sé, no sé si sería justo, pero ahí está. No, yo creo que fue, o sea, no era justo, pero ya que lo otro tampoco era justo, me pareció un poco divertido, de que al final la persona tuviera que soportar, porque la pelón Army es grande, o sea, al final, ni más ni menos, hace poco estaba haciendo un sorteo, y salieron fácil, rápido, 900 personas, o sea, estamos hablando, y eso que tiene miles de miles de seguidores. Sí, es más, ahorita te confirmo 89.000 seguidores. Correcto, 89.000 seguidores. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, y ahora vamos a hablar de las estafas. Las estafas dentro del competitivo. Bueno, hay mucha gente vendiendo sus cuentas, alguna gente de vaticina que ya se va a acabar Clash Royale, que es el fin del mundo, porque están vendiendo las cuentas, pero no. Así que, bueno, ¿qué opinas de las estafas? Pues no sé, siento que está mal, pero que te vendan algo y te bloqueen, sí da un coraje, y me ha pasado. Ok, bueno, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, yo de hecho voy a subir un video próximamente, no estoy seguro todavía si esta semana o la otra, pero donde comente un poco a detalle qué estafa me hicieron, cómo fue, cómo lo resolví, pero sí hay bastantes estafas, o sea, hay estafas de los dos lados, la gente que compra y al final no le dan lo que compró, y la gente que al revés, o sea, vende y no le dan el dinero después de haber vendido la cuenta. Es que es una por otra, probablemente le das el dinero y no te termina dando nada, o al revés, tú piensas, se lo doy primero y luego me lo das y no te da nada. Sí, bueno, yo lo único que puedo decir de mi experiencia, aunque como les digo luego lo voy a contar en detalle, es que sí estoy de acuerdo que se use Paypal, porque Paypal tiene un mecanismo de disputas, y realmente de preferencia si le vas a comprar la cuenta a alguien, pues que sea alguien de tu país, pero si no se puede y es alguien de otro país, tener otros medios para contactarlo, o sea, asegurarte que tienes el teléfono, asegurarte que tienes el correo, que te contestan ese correo, o sea, bueno, al final hay muchos tipos de estafas, pero en sí tampoco caer tan fácil, o sea, tampoco que te dejen engañarte porque, ah, aquí está esta cuenta maxeada y te la vendo en 50 dólares. Sí. Ya hay gente vendiendo y comprando sus cuentas, yo la verdad no la quiero vender, no sé, siento que a veces cuando ya nadie juega Clash Royale, a mí me va a dar las ganas y yo me pongo a jugar. Sí, yo creo, bueno, con eso que la gente dice que se está acabando, o sea, yo siento que probablemente para los primeros jugadores, los que empezaron Clash Royale, ya el juego ya no les parece divertido, se están saliendo, pero luego siempre vienen otros jugadores, o sea, al final va a haber otro segundo grupo, mientras no dejen de dar dinero, mientras no dejen de haber competiciones, está difícil que el juego se acabe, o sea, es como con StarCraft, hay competición mundial todavía de StarCraft, y no se va a acabar fácil, o sea. Yo le veo al competitivo, no sé, uno o dos años más. Sí, yo también concuerdo que no, probablemente no va a durar para siempre, obviamente, pero no le veo tampoco, tan poco tiempo como mucha gente se imagina. Y bueno, nos vamos a ir ya al último tema del día, que son novedades en general, no sé qué querías contar ahí del salseo que anda en el Twitter, hay mucho, hay mucho. Yo quiero hablar de los premios de la Worlds, pero si tú quieres hablar de otra cosa, empieza tú. No, inicio con lo de la Sierra Worlds. Bueno, Sierra Worlds, todo el mundo estaba emocionado, que ya se venía la final de Brasil-Francia, muy buena final, felicidades a Brasil por ganar. Al final, ¿cuál fue el salseo? Los premios. O sea, la gente dijo, bueno, y cuando publicaron los premios, ¿cómo es posible que le paguen tan poco al cuarto lugar? ¿Cómo es posible que le den tan poco al tercer lugar? A pesar de que el premio al primero sí era bastante grande. Mi opinión en general es que, bueno, debieron haber estado publicados desde el inicio para que la gente lo supiera. O sea, que no fuera sorpresa que al final decir, ¡ay, me van a dar tan poco! Y segundo, pienso que tampoco pueden pedir mucho, porque es una competición gratuita. Si bien los otros están ganando dinero con ella, tampoco es que al final estén pagando por participar. O sea, sí hay mucho gasto en preparación y lo que quieran, pero no deja de ser la oportunidad de ganarte 2 mil dólares desde gratis. Sí, siento que no sé si de verdad cambiaron los premios porque nunca se supo, hasta que la selección de Venezuela los dio a conocer. Y en primer lugar el premio estaba muy bueno, pero el segundo, tercero y cuarto estaban muy bajos, la verdad. Sí, bueno, la verdad es que, como te digo, o sea, es cuestión de entender un poco cómo nace, ¿verdad? Mucha gente dirá, es que ganan un montón, sí, pero hace poco, por ejemplo, alguien subió un video y decía, realmente Google te paga por cada mil vistas y te puede pagar algo tan sencillo como un dólar por cada mil vistas. Entonces, tampoco es que ellos estén forrándose en millones de dinero o sea, para dar un premio gigante, ¿verdad? Pero sí es cierto que sí están haciendo dinero con una competición que dura bastante y que tiene un montón de selecciones. Y bueno, pasemos ahora a otro tema, hablemos un poco de lo de ayer. Tú decías ahí algo de Termisfa, no sé si quieres contar. Sí, que siento que estuvo raro que no metiera a Surical Goblin en el partido decisivo, ya que siento que Surical Goblin es como un 60-70% de victoria, sus match. Tiene muy buen rating. Pues la verdad es que no sé, o sea, dijo por ahí, Carlito fue, no, Termisfa fue el que dijo que, bueno, que no era nada normal, que él ya lo había decidido antes, explicó ahí sus razones. No he visto todavía el video con las razones que él explicó, lo voy a ir a revisar. Pero sí, o sea, la gente le llamó la atención y a la par que Surical estuviera pusheando porque seguía pusheando por el lado de Sandstorm la cuenta. O sea, ayer todavía era fin de temporada y él jugó, o sea, un par de horas antes del fin de temporada. No sé, no sé si realmente tendrá que ver con el contrato. O sea, si habrá tenido alguna especie de contrato de que te doy la cuenta maxeada, pero estás obligado a X cosa. Sí, según yo les piden estar segurísimo en el top mundial. Sí, bueno, ¿qué más cosas podemos contar? Yo creo que de momento hemos hablado bastante, ha sido bastante productivo, había mucho que decir ahora de los problemas del competitivo. No sé si querés mencionar algún último problema antes de que terminemos. Bueno, no sé si mencionarlo, pero estoy viendo que hay un equipo nuevo que se llama Ghost Esports, que se ha tenido que cambiar el nombre porque hay otro equipo y que está dando sorteos, salarios muy altos. Y pues no sé si a la hora sí va a dar los premios. Hay que ver lo que pasa. Bueno, en esto de renombrar los equipos y plagiar las cosas es complicado. O sea, tú hablabas la vez pasada, decías plagio, pero es que es complicado porque los nombres, bueno, sí, mucha gente puede tener nombres parecidos o por ejemplo cosas como lo que le pasó hace poco al Team Liquid de Sudamérica que se cambió el nombre porque aparentemente los ofendieron los de Team Liquid y dijeron nos vamos a llamar ahora Maldición Team y ese Maldición Team también está dando contratos interesantes. O sea, hablan de dinero, 25 dólares al mes y aparte torneos y aparte ladder. Quizás como tú decís, lo importante es que si alguien va a estar en un nuevo clan o sea, se asegura de que después de pasado el mes si de verdad dan los premios que dicen que dan. Sí. Bueno, yo creo que por hoy creo que cerramos esta edición de Salseo en la Corte Real. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de Surgical, de CMC Hughes, de las estafas, de las llamadas. Así que bueno, si hay algún tema que se nos ha escapado ahí les pido que lo dejen en los comentarios. La idea de esto es como una especie de noticias pero a la vez también ir comentando y ya salió bastante gente haciendo algo similar. O sea, no creo que hayamos sido los primeros tampoco pero por ejemplo y Clashers ya puso su propio noticiero entre comillas ahí con Salseo, también hay por ahí otro canal que tiene algo similar así que es simplemente uno más. Así como hay cinco noticieros, así también aquí está esta otra versión de Salseo en la Corte Real. De Gamer ahí, despedite. Sí, muchas gracias, la verdad que siento que hoy hablamos de muchos temas no me quedé con las ganas y pues nada, muchas gracias y pues nada, nos vemos en la próxima. Ok, hasta luego.